Entonces, vas a improvisar dices Bueno Jonathan, los micrófonos son tuyos Improvisas lo que quieras Me muero O ponle la intro original allí Para que la gente ¿Cuál vas a cantar? La otra en vez de batería O Kevin, mamá hay que sorprenderle a la gente Caballo, pero con la intro original Para que allí alucine Está bien Jonathan, tienes que exigir Lo que quiere cantar aquí en el programa ¡Oh batería! ¡Habla batería! ¡Oye discreción pe! ¡Chupete no deja agarrar! ¡Oye chancale la cabeza y yo! ¡Oye deja cantar pe! La verdad es suelta Escucha, allí va a ser para la gente romántica ¿Vas a cantar bachata? ¿Qué cosa? ¡Ah sí! El bachete de ese pituco con dos llaves Un cachete es un éxito Es un éxito Es un éxito de la patineo Está puesto romántico ¿Qué cosa este Jonathan? ¿Vas a cantar algo romántico? Me siento Ahí dice que el tiempo El tiempo pasó Como una estrella fugaz Te lo dice tu casa el Jonathan Y nuestro amor falleció sin razón baby Por eso yo Quisiera Volver Así aquel tiempo otra vez Así para chancar los chicos Y poder allí tenerte Ven contra el muro Allí va Sin tu amor Sin tu amor Calla, sin tu amor ¿Y dónde está la chibula soltera? ¿Y dónde están los varones solteros? ¿Y dónde está la gente de Shatuguera? FUTURE 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 I A E Kevin Miguel autorizó Contanos a Garacosos Métete tu bulla Métete tu bulla Estudio 92 Quisiera volver a amarte Volver a tenerte Volver a tenerte cerca de mí Mis ojos lloran por ti Quisiera volver a amarte Volver a quererte Volver a tenerte cerca de mí Mis ojos lloran por ti Me hace tanta falta Y no lo puedo negar Como salte de mi vida No te diste marchar Arráncate mi corazón Como un trozo de papel Jugaste con mi vida Y me pregunto ¿Por qué? ¿Por qué? Tuviste que enamorarte de ti Quieres que es como yo Te quise y luego yo te perdí Yo creo que eso no es justo Estén los ojos de Dios De ti tanto amor Y me pagaste con dolor Pero algún día te darás cuenta Lo que sentía por ti Y pensarás Aunque estás tan lejos de mí Y ahora solo me quedan Aquellos recuerdos en mi corazón Una voz que dice Te quiero sin tu amor ¡Habla batería! Oye Chacal ¿Dónde está? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? Es el chacalito que te iba a botar ¿Y dónde está? ¿Dónde está el chacalo? A ver si lo has enterrado Oye, está más co-boteado el chacal Arrugó, arrugó Oye, calla, ¿dónde está el chacalo? No, arrugó, pecado El chacal no va a salir, Jonathan Se va a dejar la gente con manche, pebé A ver, toca tu trompeta, pebé Está más amenazado ese chacal No te pases, pebé ¿Tú crees que va a salir el chacal ahorita? Está tocando de lejos el chacal Está asustado, está asustado el chacal Aguanta, aguanta, aguanta Oye, salió el chacal, ¿eh? Oye, siolita, ya gané, ¿no? Está arrestado Jonathan, quiero informarte de que has ganado un chulpak Ahí está Aguanta, 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 aguanta Aguanta, 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 aguanta Aguanta tu chulpak Samos dos, pe Oye, siolita ¿Te lo reparten peso de qué? Oye, siolita ¿Dónde está mi tablet? No, Jonathan, pero baja eso, por favor Siolita, yo gano, pe Pero, Jonathan Baja eso, bajá eso Siolita, yo gano, pe Si yo acabo de ganar la... Es un chuke especial Jonathan, sí Seguridad, seguridad, seguridad A mí no me toca tu trompeta, ¿cucho? Seguridad, seguridad ¿Dónde está mi tablet? Ahí, ¿tú estás? ¿Dónde está mi tablet? ¿Losoté está viniendo a etafar a la gente? Acá, acá, mira Acá la tengo Mira Jonathan, yo sé lo que tiene El chulpa, ¿dónde está mi tablet? Yo he ganado El chuke especial que te vas a llevar Lleva la laptop de la productora, el celular de la productora web, el celular de Chupete. Aguata, aguata, aguata. ¿No he ganado? No. ¡Métete tu premio! Y rompe toda la cabina. ¿Qué pasa, Jonathan?